La Alcaldía de Concepción de Ataco, en Aguachapán, ofreció detalles sobre el tradicional festival de los farolitos que será realizado luego de dos años de suspensión por la pandemia de COVID-19. Este tradicional evento será desarrollado el próximo 7 de septiembre y contará con múltiples actividades para toda la familia. Hoy este día y yo personalmente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la espera, la paciencia, como decía, mi buen amigo de haber tenido la paciencia de esperar por dos años, ¿verdad? Nosotros queremos compartir con ustedes esta hermosa tradición, la fiesta de los farolitos. Así que a todos ustedes, hermanos salvadoreños, los esperamos en Concepción de Ataco, la verdadera sucursal del cielo, el próximo 7 de septiembre para celebrar juntos la gran fiesta de los farolitos. El 7 inicia con la Santa Misa Solemne, después se hace el recorrido por las principales calles, se enciende el farol símbolo y da apertura para seguir ya con todo el evento así dicho. Y otro municipio que también estará de fiesta el próximo 7 de septiembre es San Francisco Menéndez, siempre en Aguachapán. Ese día la comuna realizará diversas actividades, comenzando a las 2 en punto con el tradicional desfile del correo. A las 4 de la tarde habrá una batucada, música de marimba y los clásicos brujos. Le pondrán un buen ambiente a la tarde en las principales calles de la localidad. Para las 6 de la tarde está programado el encendido de los farolitos, un momento muy importante para quienes participan en el evento y posteriormente van a elevar globos de cantolla. Para quienes asistan al evento a las 8 de la noche también habrá música en vivo. Con la orquesta San Vicente y a las 9 en punto también estará una disco móvil en el parque del casco urbano para quienes les gusta bailar de todo un poco.